Señoras y señores pasajeros, el viaje está a punto de empezar. Ahora que ya tienes una idea de emprendimiento en el mundo digital, es el momento de asumir el mando del vuelo. Y para ello es necesario planificar. ¿Te decides a pilotar? En este módulo te daremos las claves. ¡Despegamos! Ahora que estás a los mandos, debes concretar qué quiero lograr, ¿a dónde me va a llevar este viaje? Recuerda, si viajas en solitario irás más rápido, pero si viajas en compañía llegarás más lejos. ¿Cómo vas a contemplar a los demás en el desarrollo de tu idea? ¿Qué coste van a tener tus acciones y cómo vas a asegurar que son sostenibles? ¿Cómo va a ser la imagen de tu propuesta en el mundo digital? ¿Cómo la vas a proyectar hacia los demás? Por tanto, un buen plan de viaje debe concretar hacia dónde voy, cómo y con quién lo haré y cuál será la imagen que proyectaré. Todo esto te ayudará a volar alto sin olvidar que el suelo está bajo tus pies. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Gracias por ver el video.